Danilo Medina, ex presidente de la República, presidente actual del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo dice, alianza es difícil, el que quede de tercero se extinguirá. El que quede en tercero se va a extinguir, amigas y amigos televidentes. El que quede en tercero se va a extinguir, por eso no hay que dar una ola de cristal para saberlo. Que el que quede en segundo lugar va a absorber al que quede en tercero. Y lamentablemente aquí lo que se ve venir es que la fuerza del pueblo, como va a quedar en segundo, va a absorber al PLD. Las encuestas no se equivocan, la encuesta Gallup ayer así lo confirmó. Y todo indica que la fuerza del pueblo va a absorber al PLD. Y es muy probable, muy, muy probable que saque muchas alcaldías, que saque más alcaldías en la alianza. En la alianza. Es decir, Danilo Medina tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Fíjense ustedes que el problema para materializar la alianza, que ya es un hecho, creo que mañana se va a dar a conocer, mañana se va a dar a conocer la alianza, formalmente, ha sido precisamente ese tema. El miedo a que el otro me absorba. Pero lamentablemente es así. La experiencia política que hemos vivido en República Dominicana nos dice que el partido que queda en segundo o en tercero absorbe el que queda en tercero. Recordamos lo que pasó con el Partido Reformista. El Frente Patriótico. En el 96, el PLD quedó en segundo lugar. El Partido de Liberación Dominicana, el Partido Reformista quedó en tercero, apoyó al PLD en segunda vuelta. Y el Partido de Liberación Dominicana absorbió al Partido Reformista y se convirtió en lo que todavía es hoy una vulgar bisagra. Un partido bisagra de poca monta. Entonces, Danilo, prepárate para convertirte tú y tu partido en una bisagra. Ese es el producto de las imposiciones. Yo estoy casi seguro que si no hubiesen impuesto al PENCO en su momento, como lo hicieron, el PLD no estuviera pasando por la situación que está pasando. Pero en política a veces el que quiere todo se queda sin nada. Se queda sin nada. El que lo quiere todo. Amigas y amigos, ese es el gran problema. Es la gravedad. Lamentablemente. La gravedad es esa. Ahí está la dificultad. La gravedad es esa. Gracias.